Este domingo pone esto que voy a enseñarte a preparar ahora en tu habitación y toda la prosperidad va a ser tuya. La riqueza, el dinero, la abundancia va a llegar a tu vida efectivamente y se va a quedar garantizado. Voy a enseñarte ahora a preparar el talismán más poderoso para la atracción de dinero, de éxito y abundancia económica para que nunca más te falte dinero. Solamente vamos a necesitar estos elementos que ves acá. Es súper sencillo, es súper fácil de hacer y súper rápido. Así que te digo, quédate hasta el final porque este video es tremendamente poderoso y va a cambiar tu vida financiera por completo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita, es totalmente gratis. Acá abajo y te doy a YouTube cada vez que suba videos nuevos. Estoy subiendo videos nuevos a diario, todos los días, a las 3 de la tarde de la Argentina, está mi video. Revisá en tu país a ver qué hora es para poder verlo. Ahora bien, bienvenido a Seraphine, mi nombre es y es la primera vez que me ves. Soy autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico de espiritualidad y ley de atracción, lleno de tips prácticos. Y hoy voy a enseñarte un ritual. Un ritual para cambiar tu vida financiera. Vamos a llamar las energías del dinero. Estoy muy feliz, muy agradecido de que estés acá. Realmente muy contento. He pasado unos días, como saben, después del hackeo que tuve en mis redes, muy, muy complicado. Estuve unos días muy estresados, muy difíciles. Así que estoy muy contento de estar acá presentando este video. Quería decirles gracias de corazón a todos los que me siguen. Gracias de corazón a todos los que me han escrito. Después de hacer un video más especial, hablando exclusivamente del hackeo, de lo que me pasó, de lo que aprendí. Y todo, pero principalmente quería decir primero que nada, gracias. Gracias por el apoyo que me han dado en estos días. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Estos elementos, ¿qué vamos a necesitar? Un vaso de agua, tres cuartos de agua bien cristalina, bien bonita. Que no sea agua turbia ni nada de eso. Papel blanco, lapicera, sal y arroz. Estos dos elementos son importantísimos. El arroz, como lo ves, muestro la marca, no me importa. No me pagan por eso, pero la muestro, no hay ningún problema. Y la sal. La sal, así como la ves, es un importantísimo elemento espiritual. Es un elemento increíble para cambiar la vibración. La sal, por ejemplo, yo hablo muchísimo acá en el canal de la sal. Vos agarrás un puñadito de sal, así, y te lo tirás en la espalda y baja el estrés y la tensión al instante. Sentís como un escalofrío, porque el estrés y la tensión no tienen nada que ver con el ritual que voy a darte ahora, pero quiero que entiendas el poder que tiene la sal. Y además quería seguir desestresándome a celo, pero vale, vas a ver como un chorro de energía por la espalda. Quería seguirme desestresando por todo lo que he sufrido estos días con el hackeo. Básicamente, lo que decía es que tengo un montón de videos acá en el canal sobre la sal, porque se ha utilizado desde siempre en rituales de protección y en rituales de atracción de abundancia. La sal, así como la ves, en el pasado al salario se le entregaba con sal, de ahí surgió la palabra salario, del intercambio de monedas, justamente. No se usaba la moneda, se usaba la sal como intercambio, de ahí surgió la palabra salario. Poneme en los comentarios si lo sabías. Entonces la sal es increíblemente importante para cambiar la vibración. Tengo un montón de rituales, sal en los zapatos, he hablado de la sal en los zapatos acá en otros videos, he hablado también de la sal en la espalda, de hecho he hablado también de la sal en los baños, baños de agua con sal también para poder justamente cambiar y bajar la vibración, mejorar mucho. De hecho, si te preguntás por qué la tengo así, a la sal, porque la tengo en el baño. Tengo una cajita de sal en la cocina y también tengo esta sal en el baño. Siempre cuando me doy un baño, me lleno de sal y después me doy el baño. Si tengo tiempo, excelente, me pongo en la bañadera directamente en vez de la ducha. O a veces, no es mi caso porque no vivo al lado del mar, pero si tenés un mar cerca, vas, te das un baño de agua con sal, cambia tu vibración completamente. Por eso lo hacen los deportistas, justamente. Porque van, se dan una ducha o un baño en el mar de agua con sal, cambian toda su vibración. Entonces yo lo hago siempre, no ahora, porque por supuesto, como todo es ley de atracción y todo es vibración, estuve tan mal estos días en una vibración tan baja con lo que me había sucedido, que se me rompió también el calefón, estoy sin agua, bueno, con varios problemas. Por supuesto, es todo más de lo que hablo. Cómo estuve yo bajo, cómo estuvo mi vibración baja, cómo estuve yo estresado o mal, que atraje más de eso. Se me rompió el calefón, se me rompió otra parte de mi casa también. Bueno, me pasaron varias cosas. ¿Por qué? Porque estuve mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Baños de agua con sal para cambiar la vibración. Y el arroz es tan importante, porque el arroz, así como lo es, según el Feng Shui es importantísimo, porque es chiquito, así, es una pizquita, pero el arroz empieza a crecer. Cuando se cocina, el arroz crece, ¿viste? Que cuando lo tenemos así, chiquito, se cocina y hace pum. Bueno, eso es lo mismo que va a hacer tu dinero con este ritual. Se va a cocinar y va a crecer, porque yo los pruebo todos los rituales. Por eso sé que funcionan. Si a mí me funcionan, a vos también te van a funcionar. Los he garantizado, porque yo pruebo todo antes. Por eso te dije más temprano que te suscribieras al canal, porque yo pruebo absolutamente todo antes de traerlo. Yo estoy todo el día, me dedico a esto, estoy todo el día probando técnicas, ejercicios, rituales, fórmulas de manifestación. Lo que me funciona, me pongo objetivos chiquitos. Lo que me funciona, lo traigo al canal y digo, esto funciona. Lo que no me funciona, lo que no cumple el objetivo, simplemente lo descarto, lo dejo. No lo hago, no lo traigo al canal. Por eso te digo que la información que yo traigo, sé que funciona. Por eso te decía que te suscribas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con este ritual? Lo primero que vamos a hacer es, con el agua bien cristalina, le vamos a echar un buen puñado de sal. Un buen chorro de sal, como le quieras decir. Que quede agua salada. ¿Ves que cambia el color ahí? Ya no está como estaba. Bueno, agua salada. Y después le echamos un buen puñado de arroz. Arroz blanco. Echale dos puñados, por las dudas. Entonces, le echamos dos puñaditos así. Perfecto. Y ahora, lo que tenemos que hacer es tomar el papel blanco y vamos a escribir tres de cero. Tres cosas que quieras manifestar. En este caso, lo que yo voy a poner va a ser una con respecto al dinero, una con respecto al amor, una con respecto a la salud. Entonces pones dinero, dos puntos, y el monto exacto que querés. Algo que sea alcanzable para vos. Algo que digas, sí, efectivamente lo puedo lograr. Algo que vos digas, sí, puede llegar a mi vida. No le pongas cosas inalcanzables porque no va a llegar. Queremos manifestarlo en siete días. Entonces yo le voy a poner mil dólares. Que es algo que puedo manifestar tranquilamente en siete días. Vos ponle algo que puedas llegar a manifestar en siete días. Algo que crea tu mente, que te ayude, que colabore. Amor. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si querés una relación, poné... ¿Cómo querés que sea la relación? Pasión. Apasionada y romántica. Si ya estás en una relación y querés mejorarla, poné romance. O si ya estás en una relación y querés aventuras, le pones aventuras. Lo que sea que quieras. Y en salud. ¿Cómo querés que esté tu salud? Por ejemplo, si querés más energía, le pones energía. Si querés más vitalidad, le pones vitalidad. Yo le voy a poner energía y vitalidad. Acá. Entonces le pones lo que estás buscando. ¿Ves? Y te tiene que quedar así. Dinero, tanto. Amor, tanto. Salud, tanto. Lo pones en el papel. Este papel lo enrollamos. Lo cerramos. Así, siempre hacia adentro. Acordate de enrollar. Lo pones dentro del agua con sal y con arroz. Y hay que activarlo. En este caso, lo que vamos a hacer para activarlo es frotamos bien, bien, bien las manos. Acordate que acá en las manos tenemos energía psicotrónica. Tenemos energía, por eso ramas como el Reiki funcionan también. Por eso voy siempre a Reiki, porque es tan espectacular. Entonces, frotás bien, 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 bien tus manos. Y decís, activo este talismán para la llegada de bendiciones económicas en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Lo repetís tres veces con mucha fe, fuerza y emoción. Dejalo ahora también en los comentarios para decretarlo ya. No mañana, no pasado. Decretalo hoy. Y si no querés esperar el domingo, también hacé el ritual hoy. Yo digo siempre el domingo para que ya te enganche la nueva semana y tengas una semana espectacular. Querés hacerlo hoy, hacélo hoy. Lo activás y esto lo dejas. En tu habitación, en un lugar oculto, donde nadie lo vea, donde nadie te vaya a molestar, donde nadie vaya a meterse con su energía a mover algo de este ritual. Es para nosotros, no es para el resto. Entonces, lo escondés en tu habitación, en un lugar oculto, donde nadie te moleste por siete días y cuando terminás, simplemente lo tirás a la naturaleza. Si te funcionó y lo querés volver a hacer, magnífico. Podés volver a hacerlo, no hay ningún problema. Lo dejás siete días, lo tirás y renovás los ingredientes. Vas a ver cómo empieza a cambiar toda tu vida financiera por completo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis. Dejar un like que me ayudas muchísimo a seguir creciendo, expandiendo este mensaje. Y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.